Por nuestra climatología somos una de las comunidades autónomas mejor orientadas geográficamente para desarrollar este tipo de cultivo. Castilla-La Mancha apuesta por el pistacho y se está convirtiendo en principal exportadora. Son ya casi 5.000 hectáreas de superficie dedicadas a este tipo de producto. Con más de 4.000 hectáreas dedicadas al cultivo del pistacho en toda la región, somos ahora mismo pioneras como comunidad autónoma en este cultivo en España y producimos en torno a unas 2.000 toneladas anuales. De un fruto además que es muy apreciado por la calidad, porque este cultivo, el pistacho, tiene la característica de haberse adaptado muy bien a las condiciones climáticas de Castilla-La Mancha. Es un cultivo que además no requiere mucha agua, resiste perfectamente las temperaturas que tenemos aquí en la región, que son bastante extremas, tanto por los fríos de invierno como por las altas temperaturas en verano. Y hoy precisamente se presentaba este libro, El cultivo del pistacho, donde nos muestran las claves para conocer todo lo necesario sobre él. Se han editado mil ejemplares y hoy se presentaba en sociedad. El autor del mismo nos ha adelantado algunos detalles sobre su proceso hasta la hora de recoger los primeros frutos. La inversión es muy baja, o sea, el agricultor no corre ningún tipo de riesgo económico porque mayoritariamente compra, adquiere el porta injerto y luego lo injerta en campo con yemas que hasta ahora llevamos 12 años proporcionando las yemas de forma gratuita al centro agarrado del Chaparrillo, a razón de 150.000 yemas anuales. Entonces, esa inversión es muy baja. El problema está en el periodo de retorno, porque el pistacho no empieza a producir hasta el séptimo año del injerto. Destaca además que los derechos de autor se han cedido para que estos ingresos se destinen a la Fundación Vicente Ferrer. El libro ya se puede adquirir en librerías y su precio es de 43 euros.